El Javi es mi tío, el Javi es mi sobrino y vamos a demostrar que somos los más rápidos que invitar la apuesta al mundo. ¿Que no se lo creen? Pues ya lo verás. ¿Han visto? Como las balas. Y nuestra apuesta es que si somos los campeones nos cortamos el pelo al cero.